¡Mamá Mela! ¡Mamá Mela! ¡Mamá Mela! Mamá Mela, ¿de qué nos va a hablar hoy? Hoy les voy a hablar del día de la raza. Mamá Mela, pero si ya pasó, fue el viernes. ¿Y me vas a limitar? ¿Que no había libertad de expresión en este programa? Bueno, hable de lo que quiera ya. Por supuesto, faltaba menos. El pasado viernes 12 de octubre, mi Cadillac se averió en reforma a la altura de la glorieta del ángel de la independencia. Y ahí entendí todo. ¿Cómo? ¿Cómo por qué? ¿Qué tiene que ver eso con el descubrimiento de América, mamá Mela? ¿Me permites continuar? Entendí todo, porque mientras el chofer analfabeta que tengo se estaba haciendo bolas con la computadora de mi Cadillac, ¡Ay! ¡Vi el terrible fruto del descubrimiento de América! ¡El mestizaje! ¡Mamá Mela! ¡Ay, no! ¡Qué horrible! ¡Salió la mezcla! ¡Son muy feos! ¡Asúmanse! Lo que usted está diciendo es espantoso, mamá Mela. Miren aquí entre nos. Los indígenas mexicanos son bonitos en su naturaleza. Lo mismo que los españoles por su lado, ¿verdad? ¡Ay! Pero la combinación... ¡Mamá Mela! ¡Qué fea es usted! Los mexicanos sacaron lo peor de las dos razas. Salieron prietos, huevones, chaparros y corruptos. ¡Mamá Mela! ¡No digan las cosas! Oiga, mamá Mela, ¿por qué se refiere a nosotros en tercera persona que usted no es mexicana? ¡Ay, sí! Y orgullosa. ¡Ah, bien! ¡Ah, bueno, bueno! Habemos algunos de la clase alta que somos la excepción que confirma la regla, mi cielo. ¡Ah! ¡Miren! Yo nada más les quiero pedir una cosa al pueblo mexicano. Únicamente por motivos estéticos. Si son muy feos, no se reproduzcan, por favor. ¡Ay, sí! ¿Para qué queremos tanto de ellos? ¡Mamá Mela! ¡No para nada! Y yo ya mejor me despido, como siempre, con las dos M's de menos mestizaje con mamá Mela. ¡Adiós! ¡Volvemos! ¡Pero parecen ustedes del grito final! ¡Mamá Mela!